Esto sí es una gran decepción, eh. Vean, no sé si es cuestión del mío. Gujo familia, bienvenidos de nuevo al Gujoverso. Empezamos con el primer video del año 2024 del Gujoverso con un dinosaurio de Hamon Collection. Y esperemos que Hamon Collection nos traiga este año muchísimos dinosaurios increíbles. Sobre todo más dinosaurios del tamaño del T-Rex, dinosaurios carnívoros grandes y dinosaurios del tamaño nuevo del Carnotauro. Esperemos que el señor Hamon Collection nos esté viendo y este año nos traiga buenas figuras. No los hago esperar más y empecemos con el unboxing de este dinosaurio, el Metriancantosaurus. Este dinosaurio todavía es de los últimos que abrimos de Jurassic Park 30 aniversario. Recuerden que el año pasado Jurassic Park cumplió 30 años y sacó una línea de dinosaurios. Este dinosaurio, aquí está el logo de la primer película de Jurassic Park. Y este dinosaurio no salió físicamente, solo salió en la escena donde Dennis Nedry está robándose los embriones de dinosaurios. Aquí se ve la escena donde se los está robando y de este lado aparece el nombre de este dinosaurio. Por eso es que Jurassic Park y Hamon Collection decidieron sacarlo. Vamos a revisarlo a ver qué tal viene. Vamos a hacer el unboxing de volada. Aquí lo tenemos amigos, como siempre vamos a ponerle la cola. Vienen por separado, como en muchos dinosaurios, que Mattel nos tiene siempre. Recuerden que entra como de lado y una vez que entra ya no puede volver a salir. Así que ahí vamos. Ahí está. Escuchamos el click. Entra la colita y de una vez ahí revisamos todos los dinosaurios. Como ya saben de Hamon Collection tienen un alambrito que nos permite poner la cola en diferentes posiciones. Tenemos también movimiento en la base de la cola. También tenemos articulación en las piernas, como todos los Hamon Collection, bien articulado. Tenemos también pintadas las uñas y ya no son las clásicas patotas de los dinosaurios. Ya las está haciendo más pequeñas el señor Mattel. Las está haciendo un poco más reales. Igual tenemos articulación en las manos, en los codos. No tiene articulación aquí en la parte de la muñeca de la mano, pero sí viene pintada la uña. Recuerden que cuando abrimos el Carnotauro nos decepcionó un poco la parte justo de las manos, que no viene pintada. No vienen pintadas las uñas y están un poco más grandes las manos de lo que deberían. Vamos a ver la articulación del cuello. Tiene dos articulaciones en el cuello. Nos permite girar la cabeza. Ya vieron. Está bastante rango. Y tiene movimiento en la cabeza, pero estoy detectando algo. No sé si sea solo el mío, pero mira, vean esto. Está como súper flojo. Esto sí es una gran decepción, eh. Vean, no sé si es cuestión del mío, pero lo siento como muy flojo. Miren, no se queda ni siquiera arriba la cabeza. O sea, sí abre la boca, pero no se queda ni siquiera rugiendo. Súper tache. La boca sí se queda cerrada, pero a la hora de abrirla, vean, no se queda a su máximo. No se queda abriendo al máximo. Ahí está, ya se quedó, pero miren, regresa. Chafísima, pónganme en los comentarios si ustedes tienen este dinosaurio o si han visto en otros videos si les pasa lo mismo o fue defecto del mío. Vamos a ver de una vez ya ahí los del esculpido. El esculpido es todavía los ojos viejos. También los dientes vienen en un solo molde con la boca. También ahí tenemos todavía los dientes anteriores. La pintura, la pintura sí es buena, viene de varios tonos. No viene difuminado, pero bueno, sí, sí viene un poco difuminado, por ejemplo, aquí. La pintura no es mala, sí trae una buena pintura, pero híjole, sí, se siente, lo hace sentir un poco barato la parte de la cabeza. Miren. Pero no sé si solo fue el mío o sea defecto de este dinosaurio. Ahora vamos a hacer una pequeña comparación de tamaños con otros dinosaurios de tamaño mediano, chico. Como este. Aquí lo tenemos en comparación de nuestros Ceratosaurus. Igual de Hamon Collection. Veanlo. Está muy padre. Y aquí lo tenemos en comparación de nuestro queridísimo e imponente Carnotauro. Aquí está. Miren cómo se ven estos imponentes dinosaurios de Hamon Collection. Y no podía faltar en la comparación también el tamaño de un humano a escala 1.18, que es la escala que están estos dinosaurios más o menos. Aquí está. Así seríamos en la vida real si nos comparáramos con estos increíbles dinosaurios. ¿Cómo vieron al Metriacantosaurus, amigazos? Les voy a ser honestos. Es un dinosaurio que no tenía yo tampoco muchas expectativas de él. Solo lo compramos para que ustedes vieran la reseña y para que formara parte de la colección de Hamon Collection. Pero la verdad es que es un dinosaurio que yo no tenía muchas expectativas. Y sí, la verdad es que está como X. Y sobre todo me decepcionó mucho la parte de la cabeza. No sé si solo fue defecto del mío o, como les repito, alguien más ya lo haya visto que tenga ese defecto. Pero sí hace sentir, hace que se sienta muy barato el dinosaurio. Lo hace sentir chafa. El consejo del gujo es que al menos de que lo encuentren en super descuento, no lo compren. No lo compren a precio lleno. Yo aseguro este dinosaurio va a bajar de precio. Así que mejor esperen, cómprenlo a un super descuentazo y tal vez así valga la pena. Nos quedamos con un poquito de mal sabor de boca del Metriacantosaurus. Ya veremos si se nos quita con los siguientes dinosaurios que hablamos de Hamon Collection en el canal. Los dejo por el momento, amiguitos. Me retiro, pero no olviden darle amor a este video si les gustó. Suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ningún video como este. Y no olviden que el Gujo Verso siga creciendo. Nos vemos hasta la próxima, amiguitos. Bye.